Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, agradecer la comprensión de la Presidencia y pedirles disculpas a todos los diputados por un problema personal. Me ha impedido estar a la hora que yo quería estar. Voy a ser muy breve en la defensa, porque, en definitiva, se trata de decidir si queremos que se transfieran las transferencias de las cercanías a la Generalitat Valenciana o no lo queremos. En los últimos años, y lo digo por experiencia propia, he asistido a un progresivo deterioro del servicio público de cercanías en el territorio valenciano. Lo he experimentado en carne propia hasta el punto de que algunas veces no he perdido mi tren para llegar aquí por culpa de los retrasos reiterados del servicio de cercanías. A nuestro modo de ver, ha existido una dejadez o una práctica inexistencia de inversiones durante muchos años. El plan de cercanías 2010 que se pactó entre el presidente Camps y el ministro Blanco quedó como el nombre del ministro en blanco. El plan de cercanías 2017-2025 que presentó en diciembre de 2017 el ministro de la Serna tenía compromisos poco claros y casi toda la inversión se remitía a los últimos años del plan. Y los presupuestos de 2018 constatan la casi nula o la muy reticente apuesta por las cercanías en territorio valenciano. Bueno, quiero señalar que esta reivindicación que hoy trae hoy compromisos aquí no es una reivindicación nuestra. Ha sido una reivindicación del Partido Popular, por ejemplo, en los años 2009 cuando gobernaba el Partido Socialista aquí en Madrid. Y recuerdo al conseller de Infraestructuras, el señor Flores, pedir la transferencia del servicio de cercanías a la Generalitat Valenciana o al mismo vicepresidente en aquel momento, Ricardo Costa, pedirlo también. También se le hemos oído al presidente Chimo Puig en el 2016 reclamar, mientras gobernaba el Partido Popular, reclamar la transferencia del servicio de cercanías. Probablemente, y vista la enmienda que nos presenta el Partido Socialista, probablemente ahora ya no se reclame con la misma contundencia. Y, en definitiva, la transferencia de los servicios de cercanías está contemplada en nuestro Estatuto de Autonomía, concretamente en el artículo 49.15, de acuerdo a lo que dispone el artículo 149.21 de la Constitución Española. Por tanto, desde Compromís lo que pedimos es que se inicien las gestiones necesarias con el Gobierno Central para conseguir esta transferencia de competencias de los servicios ferroviarios de cercanías, según dispone el artículo 49.15 de nuestro Estatuto de Autonomía. Instar también, evidentemente, a que el Gobierno Central realice todas las inversiones necesarias para que el Gobierno Valenciano pueda asumir estas competencias antes de que se transfieran. Y, evidentemente, acompañar esta transferencia de competencias de una financiación justa anual para poder gestionarlas y mantenerlas correctamente. Y así, la Generalitat Valenciana podrá cumplir los compromisos y las inversiones pendientes en nuestro territorio. Acabo. Anoche mismo me llamaba una persona que había estado en una reunión conmigo y que estuvo parado cerca de dos horas cuando volvía a casa a Elche. Esto, insisto, es un rosario de quejas que nos transmiten los ciudadanos y que algunos experimentamos en carne propia. Y entendemos que la proximidad de las tomas de decisión a los ciudadanos, en este caso al Gobierno Valenciano, podrían facilitar y podrían hacer que estos servicios, con una financiación justa y con las inversiones necesarias, podrían ser un modelo para prestar un buen servicio de cercanías en territorio valenciano. Muchas gracias.